Hola, buen día para todos y todas y bueno me imagino que nos hicimos un masaje maravilloso yo por mi parte me hice un masaje energético que me permitió liberar cargas, limpiar de verdad con conciencia reconocer eso que ya no necesito para mi vida y que me permite abrir un nuevo espacio para darle fuerza e impulsar lo que si desee hoy el amado arcángel Satkiel nos dice cuando tu te liberas de las cargas y de lo que ya no necesitas llega la comprensión y con esa comprensión llega la madurez cuando llegas a una etapa de madurez sabes con certeza que eso que deseas se va a dar sin embargo también tienes la paciencia para darle tiempo a ese fruto a que madure y que alcance sus mayores jugos y mas dulces para que de esa manera podamos disfrutar entonces hoy es un día para reconocer como van nuestros proyectos en que nivel van sin desear que maduren antes de tiempo para que el fruto realmente sea lo que siempre hemos soñado hoy es un día para darle amor a nuestros sueños deseos proyectos y anhelos a nuestras intenciones para conectarnos con la paciencia así como un abuelo que ya ha vivido y sabe que todo requiere un tiempo y que de esa manera podamos enviarle luz y amor a eso que tanto deseamos por lo que hemos venido trabajando y al mismo tiempo disfrutar de ver cómo esos frutos cada vez más van creciendo desde el amor la armonía la claridad y la sabiduría feliz día de sabiduría y comprensión para todos chao